El domingo de 30 de agosto de 2009 se inauguró la estatua de Mafalda en la esquina de Chile y Defensa, a pocos metros del edificio donde vivía su creador Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. Y fue en este ambiente en el cual se inspiró para crear la historieta más famosa del país.